¡Drop it! En Guadalajara, Jalisco, está la FIL y va a ser en esta ocasión, por esta pandemia, va a ser virtual. Entonces van a presentar los lectores tu libro. Y la primera pregunta que yo quisiera, porque he visto muchas entrevistas, he leído muchas cosas de ti es, tú, una de las cosas, no calculabas esta situación en el sentido de que tú cuando te pusiste un seudónimo, pensaste que te ibas a ganar el premio Alfaguara y que iba a tener tanto éxito, que tienes 19 o 20 semanas de éxito en los libros más vendidos. ¿Tú pensaste esto, Guillermo? La verdad, no. La verdad, ni de chiste me esperaba ganar el premio. Yo sentía que estaba muy lejano de ganármelo, ya lo había perdido. Supe que con mi anterior novela estuve entre los finalistas. Me lo chismió un jurado una vez. Me dijo, no, estuviste entre los finalistas. Bueno, pero por estar entre los finalistas me publicó Alfaguara. Y una vez que lo metí, dije, no, me voy a ganar nada. Y bolas, que sí me lo gano. Y fue muy emocionante, la verdad. Y la respuesta de los lectores son 24 semanas en primer lugar. Cinco semanas estuvo en segundo lugar. Uno en tercero, pero ya regresó primero. Entonces, pues muy contento con que lectores y lectoras estén leyéndome y muy honrado de que lo hagan. Pero además, nada es casualidad. Es una causa y un efecto de un trabajo que has hecho. Pero además, este cambio de nombre que tuviste, este, del nombre de realmente la novela original, que se llamaba El león detrás del cristal, ¿verdad? Sí. Y cambia a Salvando el fuego. Nada es casualidad, o sí o no. No es casualidad, ¿verdad? No, pero primero te voy a decir por qué me metí con, con, con seudónimo de mujer. Porque yo que ese jurado no se imaginaba ni por un momento que se trataba de mí. ¿No? Sí, puse hasta unas dedicatorias como si fuera yo una mujer. Para Paula, mi hija, que estuvo en mi vientre durante nueve meses mientras escribía esta novela y así. Yo no, yo quería ganarme el premio a la buena. ¿No? Pero sí pensabas en el premio, entonces. Sí pensabas en el premio, dijiste. No, no, no. Yo dije, cuando, todo el que entra a un premio, entra porque cree que va a ganar una de 600 o 700 posibilidades de ganárselo. ¿No? Entonces, pero yo dije, sin caso de que me lo gane, no quiero que piensen que se trata de mí. Incluso aparece la unidad modelo, que es mi barrio en el que hablo mucho en el salvaje. Y le cambié por una colonia vecina que se llama Sector Popular, que la gente realmente no sabe dotar ni la Sector Popular. Entonces, pues, el Sector Popular y cambié los nombres para que no supieran que era, que era yo, ¿no? Y ahora sí me ibas a decir, ¿por qué el cambio? Villoro es parte de eso, pero, pero, ¿crees que fue una... Porque mira, cuando, cuando me gano el premio, me dice Pilar Reír, la directora general del grupo Penguin Random House, editora, directora editorial, me dijo, no nos gusta el nombre, Guillermo. Ni a nosotros, ni al jurado. Bueno, cámbialo, ¿no? Yo puedo decir que no, podría decir que no, pero un compañero mío que ganó el premio Alfaguara, no lo quiso cambiar y la gente no fue un título muy recordado. Entonces, dije, no, vamos a, vamos a escuchar por qué. Entonces, yo estaba dale y dale con que el espíritu de León, León, y hasta que alguien dijo salvar el fuego. Y dije, ok, creo que fue Juan Villoro el que lo propuso. Y me encantó. Y dije, pues va, salvar el fuego. Pero eso me dieron cinco minutos para pensarla, ¿eh? No te creas que me dieron mucho tiempo. Oye, está muy bien eso. Y luego empezaste, tú siempre has, pues, dices que empezaste a escribir esto y que, pues, solo has metido parte de las historias de los presos, pero empezaste y empezaste, empezaste con poco y terminaste con un súper, con un súper libro, ¿no? O sea, en el sentido de que muchas hojas, muchas páginas. ¿Cómo es posible, o sea, cómo en tu mente se van desarrollando toda esta serie de personajes y cómo llegas a salvar el fuego? Explícame un poquito. Mira, uno siempre tiene muchas historias que contar. Por lo menos en mi caso. Tengo muchas. Y esas muchas, algunas van aguantando el paso del tiempo. Y esta aguantó el paso del tiempo. Es una historia que quería contar desde hace muchísimos años. Y cuando le empecé a escribir, no tenía mucha seguridad de qué trataba y a dónde iba. Entonces, le empecé a escribir, pues, como quien se mete al bosque así a ver qué se encuentra. Y esto fue lo que me encontré. Yo no hago planes, no trato de hacer croquis, ni sé cuál es el final, ni hago pasado de personajes, nada. Yo me voy como va, ¿no? Oye, yo he oído que todo empieza desde, pues, que los ocho años de edad, ¿no? O sea, empezaste desde los ocho años de edad. He oído en algunas entrevistas, he visto algunos escritos. Empiezas a escribir, ¿esto era tu destino? Porque además, también escuché que decías que son metas, metas, no sueños, son metas. Entonces, ¿este era tu destino desde los ocho años? No, no, no. No, a los ocho años, no. A los ocho años me gustaban mucho las niñas. Pero yo era muy tímido, entonces les escribía cartas, cartitas. A los nueve, más bien. Pero ya como a los once, sí ya quería ser escritor. Ya a los once, doce, catorce, ya me sentía yo escritor. A los dieciocho ya me empezaron a pagar por escribir, ¿no? Y a partir de los dieciocho, pues, ya empecé a ser un escritor profesional, por así decirlo. ¿Todo lo que escribes te gusta? No, nada de lo que escribo me gusta. ¿Cómo? No puede ser. Tiene que... ¿No? No, no, no. Siempre digo, pudo haber quedado mucho mejor, te falló esto, debiste haber hecho estos cambios, qué error cometiste. Pero siempre, una de las cosas que sí creo es que de entre todas las cosas que escribes, siempre hay como esta parte de la esperanza, ¿no? Entre tanta situación, a veces siempre hay... Como que te gusta escribir mucho de la vida y de la esperanza, ¿no? O sea, todos estos personajes terminan... Tienen unas historias a veces tragiquísimas, pero... O bueno, de la vida real, porque sí pasa en la vida real. La vida real es más fuerte que la ficción, ¿no? Pues, trato de alimentarlo de experiencias de la vida o de lo que he escuchado, lo que he atestiguado. Entonces, yo no soy como que... Hay quienes se basan en otros libros o son enciclopédicos, hay quien lo hace pura fantasía. Yo procuro que lo mío tenga grandes visos de realidad. Has sido docente, boxeador, futbolista, por supuesto novelista, contador de historias, o sea, y director. Entonces, y guionista. ¿Qué te falta? O sea, ¿qué te hace? ¿Cuál es el motor? ¿Qué te falta? Y ahora esta situación con tus hijos, que quieres, por supuesto, yo creo que tus hijos... Estabas también escuchando que van a llevar esta película o que quieres que hagan... ¿Cómo se llama? Cielo abierto. Cielo abierto. Cielo abierto, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué te falta? No, me faltan muchas cosas. Me falta ser abuelo, por ejemplo. ¡Ah, ya! Bueno, muy bien. No, me encantaría vivir en la frontera, por ejemplo. Quiero escribir mucho más libros, quiero dirigir más películas, quiero producir más películas. Y que si vas a dirigir, ¿no? Estaba también escuchando por ahí que decías que es cuadrón, guillotina. Cuadrón, guillotina, pues nada más falta que consigamos el dinero, que no es poco. Ajá. Sí, 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 voy a... Pero en este interés he estado haciendo también algunos cortometrajes, ¿no? He dirigido varios cortometrajes o segmentos de ficción. Ajá. El último que hice se llama... Nadie se queda atrás, que es el lema del ejército americano, No One Left Behind. Y este, aunque es un segmento hecho de 30 minutos, fue invitado a la sección oficial del largometraje del Festival de Venecia. Fuera de competencia, pero estar en Venecia es... Es un... Sí, ya estamos hablando de palabras mayores. Es como otro premio, porque ya estás acumulando premios, ¿no? Premios de vida, a lo mejor, ¿no? Sí, y tuve El Pozo también en Venecia, que también dirigí. Presentamos Words with Gods, una película que produje, que también fui uno de los nueve directores. En Venecia, ya he tenido buena suerte. En Venecia produje y coescribí la historia de una película que ganó el León de Oro. Este... Entonces, he seguido dirigiendo. No he podido dirigir un largometraje porque estaba escribiendo las novelas y las novelas son muy celosas. Y más, pues, el tamaño de novelas que son. Y por eso no he dirigido el largometraje. Pero ya, ya vas... Este... Tienes, yo me imagino que de todas maneras vas a seguir... Sigues escribiendo y escribiendo y escribiendo. Pero ahorita te vas a enfocar a qué parte. Ahorita me voy a enfocar a... A lo que caiga. Eso me gusta de ti. A lo que caiga. Ok. Por favor, cuéntame esta parte en donde... ¿Qué opinas, por supuesto, de esta pandemia? Y el número de lectores no crece, pero sí crece en el sentido de que podemos hacer que volteen a ver cada uno de los libros. Pero, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cuál es tu visión acerca de los libros, las películas, el arte en general y esta pandemia? Mira, lo que yo creo es que la pandemia hizo que volteáramos de nuevo a lo que significa el... El acto de interiorizar. La mayor parte de la interiorización la trae el arte. Entonces la gente está de nuevo leyendo, está de nuevo viendo películas, ve series. Hay muchos tiempos muertos. Porque antes tenías que despertar a las 7 de la mañana para entrar a trabajar. A las 8 y media y ahora te despiertas a las 8.25. Digo, los que tienen el privilegio de hacerlo desde su casa, porque no todos tienen ese privilegio. Los que tienen el privilegio y salen de la chamba a las 5 y no tienen que tener el trayecto de la hora y media. Entonces a las 5 acaban, tienen mucho tiempo libre y ahí es donde han entrado los libros, las películas, la música, las series, etc. ¿Y para dónde va esta maravillosa literatura y para dónde va el cine, Guillermo? ¿Para dónde va? Pues mira, yo creo que la pandemia, más que reflexionar sobre la pandemia, nos está haciendo reflexionar sobre el tipo de sociedad que hay en el mundo. Por ejemplo, los que se pueden encerrar y los que no. Ya hay una división de clases muy fuerte. Mucho, pónganse tapabocas y lávense las manos. ¿Con qué agua y con qué dinero compran tapabocas? Y la gente que se está muriendo, tan solo la atención médica aquí en América Latina, no solamente en México, de hospitales públicos, el índice de mortandad es mucho mayor que en los hospitales privados. Y esa división de clases la ha resaltado mucho más la pandemia. Pues muy bien. Oye, te quería preguntar acerca de conceptos, por ejemplo, vi también una entrevista que te hizo una exalusna tuya donde hablabas acerca de las manos. Ajá. Y que pues llegas a los salones y les dices, a ver, estas manos están muertas, ¿no? No, 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 les digo. Véanse las manos. Ajá. ¿Saben en qué se van a convertir las manos, esas manos? ¿Qué? Se van a convertir las manos de un cadáver. Mientras las pueden mover, ¿qué están haciendo con ellas? ¿Ya acariciaron las pieles que tienen que acariciar? ¿Ya le rompieron su madre al güey que se la tienen que romper? ¿O a la huella? En caso que sea mujer con mujer. ¿Ya construyeron algo? ¿No? ¿Y tú ya has acariciado las pieles suficientes? ¿Ya le has roto la cara a alguien que te hizo daño? Me hice pacifista, me hice pacifista. ¿En serio? Sí, claro, por supuesto. Soy muy pacífico. Pero hay veces que tienes, y a veces romperle la madre a alguien no es físicamente. No, no es físicamente. Simplemente tienes que romper con algunas cosas. Eso me refiero con romper aquello que te amarra y aquello que te detiene. ¿Qué vas a hacer con esas manos? ¿Cómo vas a desamarrarte de eso que te impide ser la persona que quieres ser? También por ahí vi y escuché, ¿alguna vez sufriste también de bullying o de estas cosas? Entonces, ¿para dónde? Si te construiste como pacifista, ¿ya disculpaste estas acciones o cómo podremos llamarlo? Pues no era bullying. O sea, era violencia de alto nivel. Bullying, bullying no fue. No. Bullying que te den zapes. No, aquí sí fue violencia, violencia más seria, más grave. Y disculpaste, perdonaste. ¿Cuál es la palabra correcta? Ya no sé ni dónde está esta gente. ¿Ya para qué me estoy yo obsesionando con esto? Yo era muy chavillo, era un morro cuando me pasaron otras cosas. Entonces, pues no, propiamente bullying no fue. Que fue, o sea, tuvo un niño de 10 años que llega un tipo de 25 a romperle su madre, pues no es bullying. No. No. Es violencia. Que te agarra palazos un tipo de 25 años no es bullying. Es violencia. Que te quemen con cigarros a los 8 años no es bullying. Es violencia. Claro. Entonces, mira, no sé qué pasó con esta gente. Yo no tengo idea. Pero bueno, pasemos a lo que sí tienes idea, Jess. Por ejemplo, esta parte. Eres afortunado porque tienes ahora a Mariana y a Santiago. Me imagino que observas en ellos esta parte de la vida y observas cosas que a lo mejor te gustaría o que te están gustando ver que están haciendo ellos, ¿no? Tus hijos. Lo que más me gusta es que son buenas personas, ¿sabes? Eso es lo que a mí me interesa. Lo demás ya es desarrollo profesional y demás. Sí, me va a dar mucho gusto. Pero lo que más me hace feliz es que son buenas personas. Cuando ellos dirigen, tratan con el mayor respeto a sus compañeros de trabajo. No son prepotentes. Me hubiera yo verdaderamente dado un tiro de tener un hijo prepotente. Yo no soporto la prepotencia, ¿no? Así es. Entonces, por fortuna, por fortuna, este, son buenos. Son buenos seres humanos. Me da mucho gusto y te felicito porque la verdad de las cosas es que esto está padre. Fíjate que dijimos que íbamos a tener una charla contigo. Y nos mandaron a decir un radioescucho que si The Burling Plane tiene una referencia con el llano en llamas. No. No, no, no. Fue pura coincidencia. Yo no sabía que estaba traducido como The Burling Plane en inglés. Pero ya dicho esto, me hace muy feliz que se llame igual que el llano en llamas, ¿no? Claro. Digo, qué bueno. Digo, ya le contestamos esta pregunta y queda así. Ahora sí, señor, cuénteme, por favor. Yo quiero que me digas, salvar el fuego y todo esto. ¿Qué sigue para salvar el fuego? Mira, por ahorita, salvar el fuego, pues sigo la promoción. Tengo entrevistas. Todo el día. Clubes de lectura a pasto. Ha habido gente que ha cogido una novela que les gustó mucho. Sí. Entonces, por ejemplo, en México, Maura Gómez y Valentina Traba. Valentina, que tiene un espectáculo que se llama el libro de Valentina. Hizo grupos de 250 personas. Que a través de Zoom discuto con la novela. Moni Argamasilla, Nadia Jiménez, Ari en Panamá, Florencia Pechetto en Argentina. Ellos han sido muy generosos y han organizado estos grupos. En el INE, también en Cuernavaca. En Cancún, ahora, Buen día, Avilés en Sonora. Entonces, todas estas oportunidades de hablar con lectoras y lectores, pues es interesante porque no había sucedido antes. La pandemia trajo el Zoom, el Zoom trajo la necesidad de la gente de hablar de los libros. Te digo, tuvieron más tiempo libre, no tenían con quién hablarlo, no pueden salir a los cafés. Entonces, empezaron a hacer grupos virtuales, pero de todos los países de habla hispana. Por ejemplo, el grupo que hizo Valentina, teníamos a la gente de Honduras, de Colombia, de Panamá, de Perú, de Ecuador, de Paraguay, de España, de Australia, de Suiza, de Irlanda, obviamente Argentina, Chile. Entonces, ha sido muy interesante ver a 250 personas de como 14 países distintos hablar de un libro con el autor. Y además, ¿en cuántas traducciones se hizo salvar el fuego? Está empezando. Está empezando. Acuérdate que una traducción lleva por lo menos un libro de este tamaño como un año. Como un año. Acaba de terminar la traducción al italiano. Se está haciendo al holandés, se está haciendo al francés, se está haciendo al alemán. Estamos viendo si se hace en Estados Unidos. Mis otros libros están traducidos a 21 idiomas. Sí. Entonces. Que, porque también supe que, por ejemplo, Holanda y esos países te han acogido impresionantemente con tus libros y que... Con el salvaje, la primera edición del salvaje de 8 mil, en Holanda se agotó en un día. La segunda, de 5 mil, se agotó en un día. Y lleva, no sé, creo que 60, 70 mil libros vendidos en Holanda. Igual se agotó en Francia, igual se agotó en Italia, igual se agotó en Rumanía. ¿No? Pues claro. Las cosas buenas tienen que suceder así, o sea, Guillermo, pues sí, las cosas buenas son así, definitivamente. Oye, Guillermo, ¿vas a seguir dando clases? ¿Vas a ser director y vas a ser también escritor al mismo tiempo? ¿Cómo le haces? Como toda la vida. Siempre. O sea, ¿vas a seguir escribiendo? ¿Qué es lo que, o sea, tienes alguna idea ya planeada? ¿No? ¿Nada? Tengo, estaba escribiendo una novela, pero el Premio Alfaguara es una gran responsabilidad. Y he dedicado todo este tiempo a promoverlo. Clubes de lectura, hay días que tengo hasta cinco clubes de lectura. Las que le dedico dos horas, dos horas y media cada uno, te podrás imaginar. Ya sé. Oye, ¿qué es lo que queda para escribir? Claro, y además, el hablar y el hablar todo el tiempo, quieras que no, pero sí, cansa. O sea. Y trata uno de hacer la finta de que es inteligente cuando, ¿no? De las respuestas hay como, hay que el capote para acá y para allá. Si eres inteligente. Que no se vayan a dar cuenta, que no se vayan a dar cuenta, que no se vayan a dar cuenta. Oye, espérame, si eres inteligente, no cualquiera, pues ha hecho lo que tú has hecho. Más ganar el Premio Alfaguara este año. Entonces, para empezar, tienes que ser inteligente. O suertudo. O suertudo, bueno, pues, qué bueno. Dice, tenía una amiga de Guajaca que siempre me decía, ¿cómo es el dicho? Dice, más vale suerte, como, que suerte te dé Dios, que el saber nada te importe. No es lindo, o sea, pues bueno, suerte te dé Dios, el saber nada importe. Entonces, es... Ahí uno le hace la finta. Oye, y hablando de Estados de la República, ya por último, para decir, ¿por qué Coahuila? Porque tengo una gran afinidad con Coahuila. Desde chiquito, desde los 12 años. Voy a Coahuila unas 6, 7 veces, 8 veces por año. Antes iba también a Tamaulipas, ya no puedo ir a Tamaulipas, pero Tamaulipas y Coahuila son estados a los que tengo en mi corazón. Y, pues, ha sido una gran influencia en mi trabajo. El estado de Coahuila, que le tengo un profundo cariño y me parece de la mejor gente del mundo, la gente de Coahuila. Pues, la verdad... ¿Tú dónde eres? Yo, yo soy de la Ciudad de México, pero vivo en Guadalajara, Jalisco. Aquí tenemos el programa. Me vine desde Munchica a Guadalajara, amo Guadalajara, Jalisco. Y es más, ya nos hemos visto por ahí algunas veces. Pero mi papá y mi mamá nacieron en Chiapas, déjame decirte. ¿De parte de Chiapas? Mi papá es de Comitán, Chiapas, y mi mamá es de un lugar que se llama Villa de la Rosa, Chiapas, que está en medio de San Cristóbal y Comitán. Entonces, toda la vida, siempre, pues, la verdad de las cosas, he estado hablando de esto, de que mi niñez, toda mi infancia la pasaba yo en Chiapas. Nos iba, mi papá nos llevaba y nos dejaba en Chiapas. ¿Era cafetadero o tenía cacá o qué tenía? No, mi abuela, fíjate, mi abuelo era de los que venden cosas de fuego en un pueblo, ¿no? Ya sabes, vendedor. Y mi mamá, mi abuela, vendía pan, pan en horno, así de piedra, vendía pan. Y mi abuela de parte de mi mamá, entonces nos dejaban ahí con mi abuela y entonces tenía una tienda donde vendía su pan y vendía cositas así. Y ya sabes que antes, pues, que si el alcohol llevaba los galones de vidrio, ¿te acuerdas? O sea, sí, y lo servían y vendía alcohol y vendía todas esas cosas. Y la verdad, tuve la suerte de andar de aquí para allá porque mi papá sí es médico, pero sí nos dejaba ahí, nos decía, a ver, aquí se quedan con la abuela y con los primos. Mi mamá tuvo 14 hermanos, te has de imaginar, y mi papá ocho. Entonces, te has de imaginar todas estas partes. Mi primerío. Exactamente. Yo, es más, yo ahora con esto de la pandemia, abro mi Face y hay primos que yo no me acuerdo, yo no los conozco. Entonces, es impresionante, pero, pero como hay cosas. Y va recordando y dice, sí, pero no sé de dónde, porque yo, pues, yo me quedé en Guadalajara, Jalisco. Y aquí he hecho mi carrera, mi vida. Y estoy, pues, a gusto aquí en Guadalajara, ya sabes. Ah, pues, qué bueno. Te agarraste un lugar para vivir. Así es, así es. Y pues, ya te esperaré para echarnos acá las tortas ahogadas, ya sabes, la carne y su jugo, las cosas que nos gustan a nosotros. Ótale. Ya los tapatíos. Y el tequili para brindar por este premio al suertudo del año. El suertudo del año, exacto. El suertudo del año. Yo brindo con limonada porque no tomo alcohol, pero brindamos. Pero brindamos por el suertudo del año. ¿Te parece bien? Me parece. Me late, chocolate. Señor Guillermo, algo que nos falte decir. Hay que leer este libro, pero además hay que estar al pendiente de todo lo que estás haciendo. Creo que es maravilloso y me da mucho gusto saludarte. No, y ojalá, ojalá y se acerque la gente a leer mi libro, me van a hacer sentir muy honrado si me leen. Los veo el martes a las seis en la Feria del Libro de Guadalajara. Que por primera vez, en lugar de tener presentadores, escritores o periodistas, van a ser lectores, lo cual me parece muy interesante. Claro. Y voy a extrañar ir a Guadalajara. Obviamente amo ir a la Feria del Libro y al Festival de Cine. Es una ciudad que quiero mucho y que ha hecho un enorme trabajo por la cultura de este país. Así es. Entonces, no crean que se salvan de mí. En cuanto se acabe el Mr. Corona, me lanzo para allá. Perfecto. Oye, dos cosas, se las voy a dejar más rápido, me voy a ver, no olvido. A ver, tu director favorito y tu escritor favorito, por favor. Pues mira, si me dices director, te voy a decir de películas. Te voy a decir de una película mexicana que me gusta mucho y que me gustaría que la gente viera. Se llama Viento Negro, dirigida por Servando González. Ok. Es una película de 1962. La voy a ver. Es un peliculón, Viento Negro. Ajá. Y voy a escoger un escritor poco conocido. Mauricio Magdaleno. Y lean El ardiente verano. Ok. Muy bien. Perfecto. Con eso me quedo. Te agradezco mucho tu, de verdad, esta charla y mucho éxito. Un abrazo. Gracias. Cuídate. Gracias. Cuídate.